¿Todavía seguís dando vueltas con el regalo de mamá? Vení a la Bella Living y sorprendéla en su día. Los invitamos a que nos visiten en nuestro local de ventas, ubicado en Avenida Castelli 2310, dentro de la Galería Comercial Paseo Sur, en Planta Alta. Los esperamos con grandes ofertas para mamá. Esquinero Classic Imperio, tapizado en cuero ecológico con patas cromadas, que mide 2 metros y medio por 1 metro y medio, al increíble precio de 5.900 pesos. También queremos ofrecerle este otro modelo llamado Iberia, que mide 2 metros de largo, que puede ser tapizado en cuero ecológico, tela o ambos materiales combinados, con sus patas cromadas, al precio de 4.950 pesos. Por último, queremos mostrarle el modelo Imperio, que mide 1 metro y 85, tapizado en cuero ecológico, con patas cromadas, al precio de 4.100 pesos. Les recordamos que todos nuestros productos tienen un año de garantía y el envío a domicilio es sin costo. Los precios mencionados son de contado efectivo y de stock. También consulten por financiaciones con tarjeta de crédito hasta en 12 pagos. Los esperamos en La Bella Living.